¡Vamos! ¡Santis, gol! ¡Gol! Gol de comunicaciones, gol del Albo, al siete y media de juego, Lelito Santis. Y después la recupera ante Pedrito Samayoa, el centro, pero primero el movimiento que le hace Santis, le marca donde quiere el pase y el escándalo que se la manda como con un guante ahí, Lelito Santis de primera de pierna derecha, la prende y la manda a guardar para abatir a José Carlos García y es el uno por cero sobre los ocho minutos de partido, Oscar Lelito Santis de pierna derecha. Desde el fondo aquí está José Carlos que filtra el balón ahora para Corina que cambia de juego abierto por derecha. Atención que se viene Santis, la adelantó Santis, línea de fondo, mete el centro, balón atrás, Corina, gol. ¡Gol! 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 ¡Gol de juego! ¡La tocaron los cremas Lelito con un pican demoniado por derecha! Llegó Pizovaria, toque atrás y Corina al Colombia Rap la pone nada más al fondo. El segundo de la noche para Corina y Comunicaciones lo gana, lo golea 4 a 0 y tapada. Y Corina se coloca como uno de los goleadores cremas, llega a tres goles. Balón para APA, está en línea de fondo, taquito, balón para Santis, llegaba Santis, le va a pegar de zurda, la pelota cerca del palo derecho. Y hacia afuera para un tiro de esquina. Bueno, intentó ahora Oscar Lelito Santis, pero primero esa jugada por todo el sector del centro, entre el mismo Aparicio, José Manuel Contreras, el Tim Herrera que derivó por el sector de la derecha para que Aparicio nuevamente apareciera y de taquito le diera esa pelota a Santis, que la gana también venía con todo y me parece que era Rafa. Mete servicio a la pelota dentro del área, Chica peinaba al mollo, buscaba a Santis de chilena, Santis, el rebote en dos tiempos. Reales peinaba ahí entre Cristian Guerra y el Tim Herrera, no podía despejar tampoco Anthony Torres y Juan, pero el todo quedó en las manos de Kevin Moscoso. Atención, llegará la jugada que viene por sector de la derecha, el centro que viene cayendo, cabezazo del Tim, arriba. Así entonces el desarrollo del partido, buena habilitación que venía por derecha del Elito Santis. Bueno, ojalá y no nos emocione este partido como fue el de Comunicaciones Santis. La cabeza que llega del pelón, Steven Robles, la recupera de vuelta el equipo de Comunicaciones, la tiene, aquí estaba el pelón, toca por el medio, la jugada ahora para Corina y Corina, que deja de vuelta a este de Santis, a Santis también le dice el pelón, el centro arriba, el Tim, atacó mal la pelota. Sí, fue más como un defensa, me parece que fue mala técnica al momento de cabecear de él, más que, pero sí, Eliseo Díaz le pone las manos ahí, en la espalda creo que no para desbalancearlo tanto, al final él no pudo hacer bien contacto con la pelota. El director tiene, me parece que más da indicaciones en estos pocos minutos que llevamos de partido. La pelota que viene por sector de la derecha, aquí el centro, la pelota que no me ha suelto, el remate de Corina. Y ya son dos llegadas de Comunicaciones en estos primeros seis minutos. Bueno, tres sin contabilizamos, aquella que no recepcionó de buena forma Agustín, el Tim Herrera, pero en el partido ante Xela, y hoy empieza a hacerlo en esa jugada de Santis, que va a ser un constante dolor de cabeza para Juliáncito Priego en ese sector. Y Sion, el jugador número 18 de Crepe. Atención, la cuara que viene por derecha, la tiene Steven Robles, Robles que mete centro, balón atrás, se la recupera Lesca al balón, ahora para el Tim, digo, el Tim que deja por derecha, balón para Santis, Santis, lleva una pelota, mete servicio, afuera. Será ser. Últimos, va a tocar la última vez, prácticamente la pelota, si no se la devuelven ahorita. Sí, ahí está. Buscando la aparición, aparición que deja por derecha, balón ahora rápido, permitimos porque viene Santis, Santis, llegó línea de fondo, apretó bien el ruso, y el balón hacia afuera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!